Hey codores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico del SDK de Vercell para inteligencia artificial, llamado AISDK. Este módulo de Vercell, que es un módulo de MPM, nos permite poder añadir fácilmente lo que serían modelos de texto de inteligencia artificial, como podrían ser los modelos de OpenAI, los de Hang-in-Face o los de Lanshane, desde nuestro front-end y back-end o proyecto de JavaScript con React fácilmente. Esto lo que nos permite al final, en la práctica, es que si ustedes necesitan de un chat inteligente, pueden añadirlo rápidamente utilizando un componente y unas configuraciones más sencillas que desarrollarlo desde cero. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es un chat que es como una minicopia de GPT. Básicamente podríamos preguntar algo, por ejemplo, dame una lista de tutoriales sencillos para practicar. Por ejemplo, vamos a colocarle Java desde cero. Vamos a colocarle ideas de tutoriales. Le doy en enviar. Y esto me va a empezar a generar respuestas basadas en GPT 3.5. Entonces nosotros vamos a generar un componente básico de un usuario, de un asistente, que es el propio GPT que me está respondiendo. Aquí ya no puedo enviar porque aún me sigue respondiendo. Una vez termina, el input se limpia y yo puedo continuar. Entonces le digo, dame más ejemplos. Y le doy en enviar simplemente. Y esto continúa. Y bueno, al final es lo que nos va a permitir poder entender cómo funciona toda esta configuración. Es un ejemplo bastante básico realmente. Pero para poder configurarlo hay que saber, por ejemplo, qué módulos utilizar. Por qué algunos módulos tienen nombres distintos. Entonces todo eso lo vamos a abarcar en el ejemplo práctico. Y bueno, al final también les voy a enseñar cómo desplegarlo en Vercell. Para que ustedes puedan tener un video extra de cómo llevarlo a producción y qué configuraciones se usan. En realidad es bastante sencillo también. Pero bueno, este es un ejemplo para aquellos que ya saben la base de React, saben la base de Next. Ya saben un poco de qué es OpenAI. O al menos ya han escuchado algo y quieren llevarlo a un ejemplo práctico. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Así que voy a abrir aquí una terminal. Voy a navegar hacia el escritorio. Y vamos a crear un proyecto que en mi caso voy a llamar con el comando npx create-next-up. Vamos a llamarle nextai-sdk-tutorial, por ejemplo. Y vamos a dar un Enter. Lo siguiente que me va a preguntar aquí es algunas configuraciones básicas. Como si quiero utilizar TypeScript, por ejemplo. Voy a darle a que sí. Si quiero utilizar Slin, voy a darle a que sí. Si quiero utilizar Tilewind, voy a darle a que sí. Si quiero utilizar la carpeta CRC, voy a darle a que sí. Y la carpeta app, voy a darle a que sí. Luego si quiero configurar el input alias, voy a darle a que no. Y ya estaría. Listo. Entonces con esto ya estaría creando mi proyecto en Next. Ahora mientras se instala, vamos a arrastrar nuestra carpeta dentro de nuestro editor de código. En Viser Studio Code. Y vamos a limpiarlo porque de momento esto genera algunos archivos de ejemplo. Entonces en el page.tsx dentro de app, vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final. Y vamos a quitarlo todo. Y vamos a crear un componente básico de re-add. Simplemente que diga home page, por ejemplo. Que se llame home page. Y muestre un texto que diga home page en pantalla. En cuanto a los estilos, en global.css también voy a quitar todos. Excepto los tres primeros que están relacionados con Tailwind. Y ya estaría. Entonces con esto si yo lo ejecuto, vamos a abrir aquí la consola. De Viser Studio Code y digo mpn run dev. Recuerden que aquí ya se habrá terminado de instalar mis módulos. Yo puedo cerrar la otra terminal. Ya podemos venir aquí en el localhost 3000 de nuestro navegador. Y si entramos, vamos a poder ver el típico, la típica bienvenida de home page. Ok. Ahora, antes de continuar con lo de Vercell, vamos a generar una interfaz muy sencillita. Ya que tengo Tailwind. Pues vamos a crear aquí en home page un formulario que nos permita poder luego ver cómo va llegando las respuestas o los mensajes de ChatGPT. Ok. O de GPT 3.5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a cambiar esto por un section. Dentro del section voy a decir que lo que está dentro va a ser un flex con justify center y un item center. Esto es para que esté centrado tanto horizontal como verticalmente. Y esto para que ocupe todo el alto de la pantalla voy a colocarle HScreen. Luego, dentro de sección voy a colocar un form. Este formulario nos va a servir para poder enviar los datos. Entonces el formulario, vamos a colocarle también unas clases. Voy a colocarle un max w xl y un w full. Esto es simplemente para que tenga un ancho definido y no se vaya más del ancho. Ok. Luego también voy a colocarle aquí un comentario que es aquí donde van a ir los mensajes. Y debajo voy a crear un input. En cuanto al input nosotros vamos a colocarle aquí un div. Y este div va a tener dos cosas. Un label. Vamos a colocarle aquí. El primer label lo vamos a llamarle por ejemplo, de hecho sin un for vamos a colocar un class name nada más. Va a ser un text white. Y vamos a colocarle aquí un block, un font bold para que sea un texto negrita. Y vamos a colocarle un margen arriba y abajo de dos. Y el texto que va a decir aquí va a decir say something, di algo. Ok. Y debajo vamos a escribir un botón que diga simplemente enviar. Y antes de todo esto, es decir, esto va a estar debajo pero en realidad va a estar uno al lado del otro. Entonces sería así con un flex justify between y un margen arriba y abajo de cuatro. Esto es simplemente para que el botón esté uno a cada lado. Ok. Y finalmente el botón también voy a dar unas clases. Voy a colocarle un vgblue600 por ejemplo. Un text white y un padding x de tres y un padding y de dos. Con un round de dmd para que tenga un borde redondeado. Y un focus con un outline none. Para que no tenga ninguna selección. Debajo finalmente voy a colocar un text area. Podría colocar un input pero el text area es un poco más extenso. Me permite colocar más información o poder verlo con más facilidad. Entonces aquí en el text area voy a decirle que va a tener aquí un placeholder que diga por ejemplo. Tipea tu mensaje aquí. Luego voy a colocarle un class name que diga lo como text black por ejemplo. Un texto negro. Un vgslate 300. Vamos a colocarle un padding x de tres. Un padding y de dos. Y un wfull para que abarque todo el ancho. Y un rounded md para que tenga bordos redondeados. Y lo mismo un focus outline none. Y bueno con esto de hecho voy a colocarle aquí de cuatro las filas del text area. Y ya estaría. Ahora algo extra que voy a añadir. De hecho voy a formatear todo esto. Ok ya se quedaría. Algo extra que voy a añadir es que todo esto va a estar dentro de un fondo oscuro. Así que vamos a venir en global css. Y aquí voy a colocar un body que va a ser un background. Y vamos a colocarle de hecho aquí directamente el body. Voy a decirle apply vggrade 950 por ejemplo. Ok. Y listo. Con esto ya estaría nuestra interfaz. Vamos a verlo. Vamos a venir aquí en el localhost 3000. Y así es como luciría nuestro input. Con el título y un botón para poder enviar. Ok. Entonces. Ahora el asunto es el siguiente. Como lo que yo tipeo aquí. Cuando yo le doy a enviar. Como es que va a llegar hacia el backend. Bueno tenemos que crear una API. Y aquí es donde entra finalmente el SDK de Vercell. El SDK de Vercell para aquel que no sepa. Es básicamente un módulo de Vercell que se llama AI. De hecho podemos buscarlo como npmai. Y van a llegar aquí en este módulo. De npm.js.com Y básicamente este módulo lo que les permite hacer es integrar fácilmente modelos o LLMs. O modelos de lenguaje grandes. Que les permite procesar texto. Es decir pueden crear su propio chat GPT utilizando este módulo. Este módulo no hace nada del otro mundo. Realmente lo único que es una facilidad para que ustedes puedan integrar APIs ya existentes. Dentro de sus proyectos web de Riat, Svelte o incluso Naxx.js de Vue. Entonces ustedes pueden utilizarlo con ese propósito. El asunto es que este módulo ya les facilita por ejemplo el streaming de datos. Es decir como estos LLMs generan textos grandes. No se envía todo de golpe sino que se envían de a pocos. Entonces el configurar ese envío de a pocos, ese stream de datos. Es un poco tedioso. Quizás nos lleve algunas líneas de código. Pero este módulo lo hace fácilmente para que simplemente lo llamen y ya estaría. De hecho vamos a ver de que se trata todo esto. Así que vamos a probarlo. Entonces vamos a instalar este módulo. Vamos a venir aquí en la consola. Y voy a decir npin install AI. Y vamos a dar un enter. Simplemente ahí vamos a instalar. npin install AI. Listo. Entonces esto de aquí para configurarlo vamos a tener que crear una API. Voy a venir en src en app. Y voy a crear una nueva carpeta llamada API. Que sirve para crear código de backend. Y adentro voy a crear otra carpeta con el nombre de la ruta. En mi caso vamos a llamar la ruta chat. Y dentro de chat vamos a crear un archivo que se llame route.ts. No tiene que llamarse chat. Pueden colocarle cualquier otro nombre. Pero bueno como vamos a estar creando un chat viene bien el nombre. Ahora dentro de aquí vamos a generar lo que sería una configuración. Entonces voy a importar el módulo. Le voy a decir voy a importar AI. Pero AI de hecho es una facilidad como les dije para poder procesar datos. Entonces aquí antes de importar AI. Primero vamos a importar una conexión con OpenAI. Porque de nuevo nosotros vamos a hacer esto. El módulo SDK no es que nos facilite la conexión. Simplemente nos facilita la conversión de datos que nos dan los modelos como GPT-3. A textos sencillos. Entonces es en cara de darnos facilidades. Pero aún así tenemos que utilizar la propia API de OpenAI. Entonces ustedes vengan en la documentación de Docs OpenAI. Y van a llegar aquí en platform.openei.com. Y aquí ustedes van a poder acceder a lo que serían sus API Keys. Simplemente hagan login. Y si no tienen una cuenta se registran. Si ya tienen una cuenta recuerden que esto cuesta algunos centavos de dólar cada envío. O cada pregunta que ustedes hagan. No es muy costoso. Es realmente centavos de dólar. Creo que ustedes pueden estar utilizándolo para este ejemplo. Y no generar más de 20 centavos de dólar creo. Entonces de esta forma más o menos pueden darse una idea. Pero bueno en mi caso yo ya tengo aquí mi web o mi perfil. De hecho voy a mostrárselos. Y bueno aquí ustedes cuando estén en su perfil simplemente entran en su cuenta. Y van a venir donde dice View API Keys. Y aquí ustedes van a poder encontrar una sección para crear llaves. Estas llaves les van a permitir comunicar su programa. Su web. Este backend creado por OpenAI. Entonces simplemente hay que crear nuevo secret key. Colóquenle un nombre. Por ejemplo en mi caso voy a colocarle chat tutorial delete. Delete simplemente. Yo le llamo delete para luego saber que tengo que eliminar. Y bueno con esto me va a generar un API Key. Compienlo. Esto lo vamos a pegar ahora en una variable de entorno. Es buena idea pegarle una variable de entorno. Porque luego ustedes pueden subir su código a github. Y si tienen una key allí. Cualquiera que lo use puede consumir sus tokens. O pueden consumir su cuenta. Entonces es mejor vamos a crear un archivo llamado .inv local. Que es para poder definir variables de entorno. Y inv local ya está ignorado desde NextGIS. Desde el gitignore. Ya está ignorado. Entonces esto no se va a subir nunca a github. Ok. Entonces vamos a decirle aquí que voy a crear una variable de entorno. Que se va a llamar por ejemplo OpenAI API Key. Y como valor vamos a colocarle lo que acabamos de obtener de la web. Que es este valor de aquí. Péguenlo. Y ahora si simplemente desde Route van a importarlo. Le pueden decir voy a importar. Y colocan aquí por ejemplo. Voy a importar desde OpenAI este módulo. Ahora OpenAI de por si ya está disponible cuando hemos instalado el módulo AI. Pero desde allí en lugar de utilizar el módulo OpenAI. Vamos a estar utilizando otro módulo que se llama OpenAI Edge. ¿Por qué vamos a utilizar otro módulo? Si OpenAI ya tiene un módulo para nodes. Bueno la razón es que muchos de ellos es que lo van a intentar desplegar en Vercell. Y Vercell utiliza una red que se llama Edge. Esa red Edge no permite utilizar el módulo normal de OpenAI. Así que lo que han hecho los de Vercell es decir. Ok. Vamos a tomar el módulo de OpenAI. Y vamos a añadirle unas características extras para que funcione en nuestra red. Entonces es recomendable que cuando trabajen con Next en este caso. Instalen el módulo OpenAI-Edge. Ok. Y dan un Enter. Es lo mismo. Es lo mismo que el módulo OpenAI. Entonces simplemente importan OpenAI Edge y ya sería igual. Ok. Luego desde aquí voy a importar la configuración. Entonces digo voy a importar un objeto llamado Configuration. O una clase. Entonces le digo New Configuration. Y adentro le voy a pasar el API Key. Que como valor viene desde Process.inv.api. De hecho aquí sería en este caso OpenAI. API Key. Ok. Y listo. Esto me va a dar un objeto Config. Y con este Config nosotros vamos a poder establecer una conexión. Entonces para poder utilizarlo aquí desde el mismo módulo me da otra clase llamada OpenAI-API. Y aquí le digo New OpenAI-API. Y le paso la configuración. Esto finalmente me va a dar un objeto OpenAI. Como se llama. Y con este OpenAI nosotros podemos finalmente utilizar cualquier modelo desde nuestra cuenta. Podemos generar imágenes con DALI. Podemos generar por ejemplo completado de texto con GPT 3.5. O utilizar el Chat Completion de GPT 4 por ejemplo. Pero bueno al final podemos utilizar todos los modelos a través de este módulo. Es una facilidad también para interactuar con la API. Y bueno ya estaría. Ahora para poder empezar a procesar datos que vienen desde el cliente nosotros tenemos que crear un Route Handler o una ruta. Entonces aquí voy a decirle cada vez que pidan algo a través de la petición POST. Yo voy a recibir información. Que es un Request. Que va a ser de tipo Request. Este no necesita ser importado porque es un objeto global que ya está disponible. Y después de esto voy a exportarlo. Ok. Y aquí adentro ya con esto es resencargarida de recibir los datos que vienen desde el cliente. Ahora como aquí yo voy a tener que esperar mensajes. Voy a decirle ok. Del Request. La información que me envía el cliente. Voy a convertirlo en JSON. Me va a dar un arreglo de mensajes. Voy a decirle Messages. Y estos mensajes nosotros también podemos verlos por consola. Ok. Y después de verlo por consola nosotros podemos procesarlos. De momento vamos a hacer esto. Yo le digo ok. Vamos a generar aquí. Voy a decirle Process with OpenAI. Ok. Y bueno de momento vamos a retornar algo. Voy a decir Return. Vamos a decirle Return Response. Vamos a colocarle aquí una respuesta sencilla. Un Return Response. Y voy a colocarle aquí simplemente un texto que diga Hello World por ejemplo. Ok. Ahora esto falla de por sí con Next. Next no nos da los tipos de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es importar desde Next Server. Su función que sí permite utilizar los tipos de datos que se llaman Next Response. Ok. Entonces en lugar de esto voy a utilizar Next Response. Y aquí le voy a decir voy a retornar un JSON con un texto. De hecho aquí voy a retornar un JSON que diga Message y diga Hello World aquí. Ok. Entonces vamos a probar esta ruta. De momento no estamos haciendo más que conectarnos. Así que no hay ningún lío. Y bueno aquí el message me dice que no existe en tipo de promesa algo. Porque bueno aquí esto es un objeto, es una función asíncrona. Así que aquí va a Wait. Y aquí esto iría a Sync para que funcione. Listo. Vamos a probarlo. Entonces si yo quiero probar esto le digo en PinRound Def. Y ahora esta función debería estar recibiendo datos. Entonces para poder recibir un dato aquí en POST. Ustedes dirán ok vas a hacer una petición POST desde un cliente REST. Bueno podría. Pero en realidad desde el front. Desde nuestra interfaz que acabamos de crear. Puede importar aquí un hook que viene también del propio SDK de OpenAI. Que perdón del SDK de Vercell para IaaS. Que nos permite poder manejar ya todo el formulario. Es bastante útil porque yo puedo decirle aquí. Voy a importar desde AI Re-Add. Es decir el módulo AI de Next. Voy a importar el componente para el frontend. Y aquí voy a decirle que voy a utilizar su hook llamado UseChat. También tiene otros. Por ejemplo si vemos aquí. Él tiene hooks para Use y pueden ver que está Completion. Ok. Entonces en mi caso voy a decir UseChat. UseChat y utilizando UseChat al momento de ejecutarlo. Este es un hook que me da funciones. Una de las funciones es por ejemplo en manejar la entrada del usuario. Es decir cuando el usuario tipee un input. Eso se llama un Handle Input Change. Entonces cuando el usuario tipee cosas en este textarea. Le digo cuando empiece a cambiar el valor. Vamos a utilizar un Handle Input Change. Esto lo que va a hacer es que cada cambio va a guardar el estado aquí adentro. Dentro de este estado. Ok. Lo mismo también para el envío del formulario. Yo no tengo que enviarlo manualmente. Sino que cuando termine el UseChat también me da una función que se llama Handle Change. O Handle Submit perdón. Y el form le puede decir cuando se envíe. Vas a usar el Handle Submit. Y ya está. Con esos dos. Yo ya puedo estar enviando datos desde el cliente al backend. Y como esto ya está asumiendo que yo tengo una ruta llamada API Chat. Lo voy a enviar allí. De hecho nosotros por ejemplo. Supongo que yo no le llame Chat. Le llame API. No lo sé. Y quiero cambiar la ruta. Bueno aquí él tiene una propiedad llamada API. Y yo le digo que la ruta va a ser. Slash API. Slash AI. Pero en este caso se llama Chat. Que es el valor por defecto. Entonces no es necesario que lo añada. Ok. Vamos a guardarlo. Quedaría así. Vamos a ejecutarlo. No tengo errores. Y vamos a verlo. Entonces por ejemplo este de aquí ya lo puedo cerrar. Vengo aquí y le digo. Voy a enviar algo. Le digo. Hola mundo. Y le doy en enviar. Esto carga. Ok. Por alguna razón está cargando allí. Pero bueno aquí me dice que use chat ha fallado. Porque él está intentando manejarlo con el código de servidor. Y como esto es un hook. Pues el esto es el lado cliente. Use client. Ok. Ok vamos de nuevo. Le digo hello world. Y le doy en enviar. Y listo. De momento no aparece nada. Pero pueden ver que por el backend. Ha aparecido un arreglo de messages. Y ya ha colocado un mensaje formateado. Que tiene el rol de usuario. Y el contenido hello world. Ahora por qué le muestro esto. Porque yo no he enviado este dato. Si ustedes lo notan. Yo solamente he colocado handle submit. Que es este de aquí. Este formulario. Y él ya lo ha formateado con el valor del mensaje. Que es el rol que el usuario está preguntando. Y el contenido de lo que el usuario está preguntando. Luego si el modelo me responde. Aquí va a aparecer otro mensaje. Que va a decir role assistant. Que es el modelo. El modelo inteligente. Y su respuesta del modelo. Vamos a verlo. Por ejemplo. Si yo vengo aquí y le digo. Ok. Ya tengo el mensaje. Entonces vamos a utilizar OpenAI. Le digo OpenAI. De hecho await. OpenAI. .createChatCompletion. Y aquí le voy a pasar los valores. El CreateChatCompletion. Básicamente es el poder conversar con el modelo. Entonces yo le digo. ¿Qué modelo vas a estar utilizando? Bueno hay varios. Pero el modelo actual. Que está soportado. Es el que utilizan por ejemplo en ChatGPT. Es el GPT 3.5 Turbo. 3.5. .turbo. Creo que es. Ah no. .turbo. De hecho si ustedes quieren saber dónde sale esto. Ustedes simplemente buscan en la documentación de OpenAI. Tiene su sección llamada Models. Que es esta de aquí. Y en Models ustedes van a ver los modelos más utilizados hasta el momento. Esto va cambiando conforme pasa el tiempo. Porque ellos van actualizando. Entonces antes estaba el 3.5. Pero el que más se usa de momento es el 3.5-turbo. Que lo van a poder ver listado por aquí. De 3.5 al 3.5 Turbo. Pero supongamos que ustedes quieren el GPT 4. Simplemente aquí. En lugar de GPT 3.5 Turbo. Colocan GPT 4. Y ya está. Ok. Pero bueno vamos a utilizar el Turbo. Porque es el más utilizado. Entonces le digo GPT 3.5-Turbo. Luego vamos a colocarle un stream en True. El stream significa que nosotros vamos a estar recibiendo datos de a pocos. Es decir. Ustedes saben que GPT responde a un texto bien amplio. Entonces no es que esperamos todas las respuestas. Sino que nos va enviando de a pocos parte a parte. Entonces ese es un stream. Nosotros vamos a esperar ese stream. Y luego le voy a decir. Ok. Pero que vas a estar preguntando. Bueno son los mensajes que justamente ya me da el front. Y listo. Esto me va a dar una respuesta. Y ustedes dirán. Ok. Vas a enviar esta respuesta de vuelta. Pero no. Porque la respuesta es un stream. Entonces tengo que convertir de un stream. A un formato que yo pueda entender. A un objeto por ejemplo. Entonces tendría que hacerlo manualmente. Pero. Como tenemos el SDK de OpenAI. Perdón. El SDK de Vercell. Vamos a importar lo que sería su clase llamada. OpenAI Stream. Esta función. Lo que me permite hacer es lo siguiente. Yo lo ejecuto. OpenAI Stream. Y permite recibir un response como entrada. Y esto me va a responder un stream típico de JavaScript. Entonces ya está formateando la respuesta. Lo está convirtiendo a un dato que yo pueda procesar con JavaScript. Ahora. Después de que tengo el objeto en JavaScript. Eso es un stream normal. Tengo que convertirlo en un texto. Porque el texto es lo que espera el frontend. Entonces tendría que convertirlo de vuelta. Podría hacerlo manualmente. O también. Aquí. OpenAI. O bueno. El modelo de AI de Vercell. Me dice. Trae. También. Una función. Que se llama. Streaming. To text response. Streaming. To text response. Significa. Voy a convertir. Un stream. De texto. Que viene de OpenAI. A una respuesta típica. De Next. Y es. Entonces. En lugar de todo esto. Le digo. En lugar de todo esto. Le digo. Vas a retornar. Un. New. Streaming. Text. Response. De. El stream. Que estamos recibiendo. Y ya está. Con esto. Ya tengo finalmente. El procesado. En el backend. Y esto va a devolver una respuesta al cliente. Por ejemplo. Y ahora. La pregunta es. Si va a devolver una respuesta al cliente. Como vemos esos mensajes. Que me está devolviendo. Bueno. Aquí. Él puede tener una prioridad. Llamada. Messages. Y de momento. Yo puedo ver messages por consola. Ok. Vamos a verlo. Vamos a guardarlo. Aquí voy a ejecutarlo. No tengo errores. Entonces. Si yo vengo aquí. En la aplicación. Vamos a abrir una consolita. Voy a colocarlo al lado. Y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Le digo. Hola. ¿Qué tal? Aquí se está ejecutando. Porque estoy viendo el messages. Que está vacío. Vamos a limpiar. Le doy a enviar. Y miren. Aquí estoy recibiendo varios arreglos. No es que estoy recibiendo varios. Sino es que se va actualizando. Pero pueden ver que el último. Dice el primero. Conten. Hola. ¿Qué tal? El rol es el usuario que preguntó. Y el segundo. Es la respuesta que me da el modelo. Me dice. Hola. Estoy bien. ¿Y tú? ¿En qué te puedo ayudar? Y el rol es assistant. Entonces. Como tengo dos mensajes. Que están dentro de un arreglo. Yo los puedo recorrer. De hecho. Vamos a hacerlo. De hecho. Aquí le digo. De messages. Como estoy recibiendo mensajes. Vamos a recorrerlo. Y por cada mensaje. Voy a generar una porción de interfaz. Entonces. Esta porción de interfaz. Lo que me permitiría hacer es colocar. Por ejemplo. Unos globitos de texto. Vamos a colocarle un div. Y aquí voy a decirle que el primer div. Va a tener una clase. Por ejemplo. Vamos a colocarle. Un color. Pero. Aquí de momento voy a decirle. De hecho. Voy a colocarle aquí un VG Slate. De momento. Un VG Slate 300. Y aquí dentro voy a colocarle el mensaje. Que el mensaje sería. Lo que viene. De hecho. Vamos a llamarle M. Nada más. Ok. Al mensaje. Y el mensaje tiene dos propiedades. Tiene la propiedad role. O bueno. Dos propiedades importantes. La propiedad role. Y la propiedad content. De momento. Vamos a ponerle la propiedad content. Y si yo lo dejo así. Pues ya estaría. Ahora esto. Como está recorriéndose. Tiene que añadir un key. Le digo. Le voy a enseñar el message.id. Formateo. Y así quedaría. Entonces yo guardo. Y si vengo aquí en la aplicación. Pueden ver que me dice. Hola. Que tal. Estoy bien. Y tú. En que te puedo ayudar. Ok. Entonces voy a decirle. Dime. Dame una lista. De webs. Para aprender. Sobre IA. Y le doy. Bueno. Voy a colocar la inteligencia artificial. Para ser más específico. Esencia artificial. Y vamos a la enviar. Y me dice. Dame una lista. Y él me empieza a responder. Claro. Que tienes una lista de plataforma. Entonces. Aquí me está respondiendo. Pero. Si pueden ver. Todo está agrupado. Entonces. Yo quiero que aparezca como globos de texto. Para que aparezca un chat. Entonces vamos a dividirlos. Por suerte. Cada objeto. Tiene. Esa propiedad role. Si recuerdan. Algunos tienen un role user. Otro un role assistant. Entonces lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Yo voy a decirle. Que. Si nosotros estamos. Generando. Por ejemplo. Globos de texto. Aquí para cada uno. Que. Si estamos en un. Vamos a decirle. Si estamos. En este caso. Utiliendo un role use user. Que le coloque un color. Si tiene un role assistant. Que le coloque otro color. Entonces para hacer eso. Aquí el clase. Ya no va a ser simplemente un texto. Sino que voy a colocarle. Aquí una. Unas llaves. Para interpretar código. Unos backticks. Para poder concatenar. Y le voy a decir. Normalmente. Todos los globos. Van a tener las siguientes clases. Van a tener un margin button de 2. Van a tener un padding de 2. Van a tener un round de dmd. Para que sea un borde redondeado. Y en cuanto al color. Vamos a dejar un espacio aquí. Voy a decirle. Voy a colocar. Una. Una condicional. Si. En el. M role. Si el mensaje. El role del mensaje. Es igual a. Assistant. Vamos a colocarle aquí. Si es igual a assistant. Entonces. Voy a colocarle aquí. El color. O voy a colocarle. La clase. Que sea. Self. End. Para que esté. Hacia el final. Para que aparezca el texto. Hacia el final. Y un bg. Grade de 800. Ok. Caso contrario. Si no tiene el rol de asistente. Entonces es un usuario. Entonces voy a decirle. Va a ser un. Self. Start. Es decir. El texto va a aparecer al inicio. Y el bg. Vas a colocarle un bg. Blue. 700. Por ejemplo. Voy a formatearlo. Así quedaría. Mucho más entendible. Y para que eso sea. Uno al lado del otro. Voy a colocarle aquí. Un flex. Flex. Call. Para que esté. Bueno. Para que esté. Uno encima del otro. Y ya estaría. Vamos a verlo. Voy a guardarlo. Y si yo vengo aquí. Pueden ver que aparece allí. Un texto. Uno encima del otro. Ok. Y también vamos a colocarle. Un text white. Por allí. Para que aparezca mejor. De hecho. Este div. Vamos a hacer lo siguiente. También voy a colocarle. Quien escribió algo. Entonces voy a decirle. En lugar de mcontent. Voy a colocarle aquí un span. En el span. Voy a colocarle el mroll. Y debajo del span. Voy a colocarle el mcontent. Ok. En cuanto al span. También voy a colocar unas clases. Por ejemplo. Voy a decir. Este va a tener una clase. Vamos a colocar también las llaves. Y le voy a decir. Va a tener un text xs. Y luego voy a concatenarlo. Dependiendo de que es lo que sea. El mensaje. Le digo. Si el role es igual a assistant. Vamos a ver. Si es igual a assistant. Voy a colocarle un text right. Caso contrario. Si el role es un usuario. Un text left. Listo. Formateo. Y así quedaría. Ok. Vamos a quitar eso. Así quedaría mi componente. Entonces. El usuario aparece a la izquierda. Y el assistant a la derecha. Ahora el texto no se está leyendo bien. Vamos a colocarle también un color de texto. Vamos a decirle. Esto va a ser text white. De hecho. Todo el contenedor. De hecho. Para que esto sea más fácil. Es decir. Aquí. Todo esto voy a decir. El form. Vamos a colocarle. El contenido. De hecho. Podríamos colocarle. Pero bueno. Vamos a dejarle. De momento por acá. Text white. Vamos a verlo. Y ahí estaría. Ok. Entonces. Esto funcionaría así. Si yo escribo algo nuevo. Por ejemplo. Le digo. Dame una lista de web para aprender su inteligencia artificial. ¿Qué consejos debería? Debería saber. Antes de empezar. A estudiar. IA. Estudiar. IA. Vamos a darle enviar. Y esto empieza a scrollear. O empieza a añadir más contenido. Ahora. El asunto es que. Claro. Esto está añadiendo más contenido. Y miren. El contenido se va hacia arriba. Se va. Y ya no me deja entrar. Porque esto está dentro de un H screen. Entonces. Vamos a colocarle un scroll. Entonces. Voy a decirle. Ok. Todo este contenido. Todos los mensajes. Y demás. Todos los mensajes. Excepto el text area. Y demás. Es decir. Nosotros tenemos aquí una sección de la entrada. Esto no. Simplemente los mensajes. Voy a colocarlo dentro de un div. Voy a pegarlo allí. Y el div va a tener por ejemplo. Unas clases. Como podría ser. De hecho este es el que va a tener el text white. Para ser más específicos. Este va a tener el text white. Pero al lado también voy a colocarle un max. Max h de 96. Por ejemplo. Para que ocupe un 24 rend. Luego también voy a colocarle un h full. Para que abarque todo el alto disponible de su contenedor. Y un overflow y auto. Para que haya un scroll. Dentro de los mensajes. Vamos a formatearlo. Así quedaría. Ok. Y por ejemplo. Vamos a añadir algo más. Le digo por ejemplo. Que webs son recomendadas. Para aprender sobre machine learning. Le doy en enviar. Y aquí esto empieza a generar también sus respuestas. Ok. Entonces nosotros ya estamos dentro de un contenedor. Entonces esto es mucho más fácil verlo. Ok. Listo. Ahora en cuanto a la lógica. Prácticamente esto ya sería. Pero si yo envío otra vez. Esto va a volver a ser otra petición. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros estemos enviando un mensaje. O estamos recibiendo perdón. Una respuesta del backend. También tenemos métodos como isLoading. IsLoading es para que nosotros podamos ver. Si la respuesta que estamos recibiendo aún está cargando. Entonces por ejemplo. De hecho este mes así ya lo puedo quitar. Le voy a decir. Si está cargando. El botón quiero que lo desactives. Primero voy a añadir aquí una clase para desactivar. Es decir. Voy a añadir aquí una clase que se llama Disabled. Y va a ser un Opacity 50. Entonces voy a decirle luego. Esto va a estar desactivado. Si está cargando. Si isLoading. O también voy a desactivarlo. Si el Input. De hecho yo puedo acceder a lo que el usuario ha tipeado. A través del Input. El Input es el valor del que el usuario va tipeando. Ok. Entonces yo le digo. Si el Input no tiene ningún valor. Entonces le digo. Si no hay un Input. O está cargando. Quiero que lo deshabilites. Entonces esto va a guardarlo. Pueden ver que el inicio parece deshabilitado. No puedo darle un clic. Ok. Voy a refrescarlo. No puedo dar un clic. Pero si le digo por ejemplo. Dame un. Dame consejos. Para mejorar en Next.js. Y le doy en enviar. Recién se activa. Y al momento que está cargando. Se vuelve a desactivar. Porque está cargando. Ok. Entonces ya me da ese hook. El valor del dato. Ahora cuando se empieza. Bueno. Cuando termine. Perdón. Ese IsLoading va a cambiar a su valor contrario. Que es False. Porque ya no va a estar cambiando. Y al cambiar. Este botón va a volver a activarse. Vamos a esperar un segundo. Nada más para que termine. Ok. Ahí ya debería haber terminado. Y bueno. Aquí de momento no ha vuelto a la normalidad. Ok. Vamos a ver por qué. Aquí ya terminó. Esto debió cambiar. Si está cargando. Ok. Esto de aquí debió activarse nuevamente. Vamos a ver qué pasó. Ok. Aquí probablemente puede ser el tema del IsLoading. Que esto no me está dando el dato correcto. O puede ser aquí también en el Input. Que no se actualizó. Ok. El asunto es este. El IsLoading debió haber terminado. De hecho si ha terminado. Porque allí esto debe haber cambiado. De hecho si yo lo veo. IsLoading. Me hice False. Ok. Pero el Input se quedó con el valor inicial. Que lo ha reseteado. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle el TextArea. Vamos a ver su valor del Input. Ok. Y vamos a verlo aquí. Ok. Ha vuelto al valor inicial. Lo ha limpiado. Entonces vamos a enviar otra cosa. Le digo. Ok. Esos consejos sean útiles. Vamos a darle. Dame otros consejos más. Voy a darle enviar. Ok. Allí está añadiendo más. Otra respuesta. Hay que esperar que termine. Ok. Allí está diciendo. Loading en True. Miren como otra vez. A cada rato me va diciendo True. True y demás. Hasta varias veces. Hasta que termine el String de datos. Esto es porque se está renderizando. En cada String que estoy recibiendo. Y bueno. Cuando termine. Vamos a ver. Ok. Acabó. Ok. El False. Y el Input se ha limpiado por sí solo. Y nuevamente se desactivó. Porque no hay nada. Entonces yo puedo colocar. Algo extra. Por ejemplo. Le digo. Ah. Y nuevamente se activó. Ok. Listo. Entonces de esta forma. Ya estaría prácticamente en nuestro chat. Pueden ver que es bastante sencillo. Y bueno. Esta es la forma básica. Realmente de poder crear un chat. Es simple. Con el SDK de OpenAI. Como les digo. Esto es lo más práctico. Al momento de utilizar este módulo. Sobre todo en aplicaciones de Next y React. Pero. Un tema que me he encontrado. Al momento de utilizar este módulo. A modo de experiencia personal. Es que hay veces en las que nosotros. No tan solo vamos a querer hacer. Por ejemplo. Un envío de mensajes. Como es solamente una pregunta y una respuesta. Sino que probablemente. Ustedes van a querer luego hacerlo. En combinación con su propia API de backend. Van a querer también. Procesar quizás el dato. Y al momento de recibirlo. Añadirle más cosas. Entonces como. Ustedes van a necesitar acceso a eso. Si ustedes se dan cuenta. El Handle Summit ya está hecho. No es que yo pueda editarlo. El Messages. También yo lo puedo recibir. Lo puedo procesar. Y el Handle Input Change también. Pero. Esto es únicamente para recibir. Y enviar datos. Si yo quiero procesarlo. Voy a tener que crear yo mismo mi propia lógica. Así que al final. Esto es muy práctico. Solo para aplicaciones comunes. Si ustedes tienen que crear una aplicación. Un poco más elaborada. Van igual. Tener que procesar. La venida de datos. Que va llegando desde el backend. Entonces si ustedes vienen aquí en Route. El OpenAgeStream. Algo que también no les he comentado. Es que. Muy aparte de recibir la respuesta. Esta también le puede avisar. Cuando termina de responder. O mientras va respondiendo. O cuando empezó a responder. Eso se llama eventos. Y lo pueden recibir a través de un objeto. Por ejemplo. Ustedes van a tener OnStart. Que es cuando inicia. Que pueden mostrar un mensaje aquí. Que diga Starting Streaming. Luego también tienen un OnToken. Que es cuando se va generando cada token. Ok. Pueden colocar el mensaje que diga Token. Con el mensaje que van recibiendo. Luego tienen OnCompletion. De hecho. Y OnCompletion es cuando termina de generar. Y aquí ustedes pueden ver el autocompletado final. Ahora. ¿Eso para qué sirve? Bueno. En teoría sirve para que ustedes puedan guardarle una base de datos. Porque si ustedes cuando empiezan. Quizás quieren. No sé. Enviar otro evento. O sea. Quizás quieran empezar a cobrarle. Porque ya empezó a generar al usuario. Entonces pueden aumentar o actualizar una base de datos. También cuando terminen. Pueden guardar el texto generado en una base de datos. Recuerden que. Guardar en texto es un tema. OpenAI también tiene una API. Que se llama. Que es para guardar los tokens. No recuerdo como se llama el módulo. Se me ha ido justo ahora. A ver. Se llama OpenAI. Tiene aquí sus módulos para generar los vectores. Tiene su API de vectores. Para poder retornar justamente el vector y guardar los números directamente. No lo veo por aquí. Pero bueno. Eso es mucho más útil. Pero eso está relacionado con estas bases de datos vectoriales. O bases de datos de vectores. Entonces en este caso no voy a abarcar tanto en este tema. Eso nos serviría para poder personalizar el chat con nuestra propia información. Ya veo si les interesa esto. Voy a crear un ejemplo práctico con ese tipo de enfoque. Pero de momento al menos espero que con esto hayan entendido la mayor parte del ejemplo. Listo. Vamos a probar esto entonces. Esto finalmente. Esto es en el backend. Entonces por ejemplo le digo. Continúa con más ejemplos. Ok. Vamos a darle en enviar. Y esto en el backend. Esto va a empezar a aumentar. Pueden ver que al inicio apareció starting streaming. Este es el token que se va generando paso a paso. Entonces ustedes pueden recibirlo de a pocos. Ahí está. Y sigue avanzando. Este es el token. Este es el segundo evento. Este es el onToken. Luego tiene que llegar al onCompletion. Vamos a esperarlo. Aquí ya está generando el texto. Esto es lo que va recibiendo subfrontend. Ok. Vamos a esperar a que termine. Y listo. De golpe apareció todo. ¿Por qué? Porque ya lo guardó en memoria. Y al final le devuelve todo el texto. Esta es la respuesta final. Entonces ustedes pueden guardar en su base de datos. Ustedes pueden pasarlo a otra IA. Para que continúe procesando. Y digan. No. Eso está mal. Hay que generar enlaces. O hay que ver si está correcto. Entonces ustedes pueden seguir encadenándolos. Entonces al final. Esto es la idea básica. De lo que nos permite hacer estos modelos. Pueden ver que es bastante simple. Incluso. No se necesita ser un experto. En nada de esto. Al final. Con entender las bases de código. Pueden ver que. Es bastante fácil. Darse imaginación. Para poder crear más cosas. Pero bueno. De momento. Espero que esto les haya servido. Voy a crear un video extra adicional. Para los miembros. De cómo desplegar esto. En Vercell. Por si acaso les interesa. Y eso sería. El ejemplo final del día de hoy. Así que. Si tienen alguna duda. Pueden dejarlo en los comentarios. Y de nuevo. Hay un video extra. Al final de este video. Para los miembros. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Y muy bien. Eso ha sido todo. Por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte. Para estar atento. A los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse. En donde allí podrás ver. Otros proyectos más extensos. De inicio a fin. Así como también. Acceso a videos extras. Al final de este video. Te dejaré otros tutoriales. Que tienen relación. Con el video del día de hoy. Para que puedas seguir practicando. Gracias por ver. Y seguiremos aprendiendo. En un siguiente tutorial.